Y que el pidió, prendan fuego a eso Y se prendió todo lo que era la ciudad de Panamá Hey que sopa familia, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en Panamá la Vieja Esta ciudad tiene 501 años de fundación En verdad este es algo de mi cultura para ustedes Para explicarles un poco de donde venimos Nosotros los panameños Siempre en el colegio me hablan mucho de esta ciudad De su cultura, de sus religiones, de su política Pero hoy se lo vengo a contar a ustedes Así que espero que les guste el video Denle like, suscríbanse, pongan la campanita Y comenten que más lugares de Panamá quisieran conocer O que cultura o lo que hacemos aquí Así que venga video Este camino que ustedes ven aquí es el camino Real Jordi Camina exacto Aquí es donde los visitantes llegaban En la ciudad de Panamá Duraba la caminata 5 días Para llegar a lo que es la ciudad de Panamá Así que me imagino que cuando los visitantes venían y decían Oye yo tengo ganas de tomar agua, tengo ganas de comer ¿Qué pasa? En esta calle, aquí donde ustedes ven Estos eran puros lugares donde los emprendedores de su época Los empresarios venían y ponían sus tiendas, sus carpas Para venderle a los visitantes cuando llegaban a la ciudad de Panamá Había mucha gente que comercializaba en esa época Es decir, puede haber trueque en donde ellos venían Y tenían una peineta de oro Y decían Oye te di una peineta de oro por 3 vacas, no sé Para comer O 3 garrafones de agua en sí Todo puede pasar Pero para que sepan Esta calle es la oficial donde venía la gente A hacer sus trueques A vender A comprar A ver lo que los visitantes traían Para poder usarlos para ellos mismos Y después que los viajeros caminaban todo este recorrido Ahora, a la mano izquierda Está el convento de la Merced Uno de los mejores lugares cuidados por los arqueólogos Cuando descubrieron Panamá la Vieja Como pueden ver Todas estas piedras son de los tiempos de antes O sea que se han mantenido con el paso del tiempo Claro, hay algunas obras modernas que hicieron los arqueólogos para cuidarlas Porque acuérdense que los tiempos cambian Y las temperaturas y así sucesivamente Y puede pasar un par de cosas Que se pueda caer y todo demás Pero las personas lo cuidaron como es Yo no puedo creer como los españoles tenían ya esos conocimientos arquitectónicos Vamos a decirlo de esa manera Claramente en esa época lo pensaron bien De una manera impresionante Bien cuidada Y para que esté cuidada desde los tiempos de hace 500 años hasta ahora Debe ser que le pusieron mucho empeño a construir esta ciudad Y para que haya resistido un fuego más que todo Muy, 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 muy Pero muy importante Y aquí como pueden ver este es el aljibe Fue creada para guardar el agua de la ciudad en esos tiempos Podía guardar 124 mil litros de agua Estos eran canales Aquí donde pueden ver un canal El otro canal El otro canal Tamaño de este aljibe como pueden ver Era 10 metros de alto 10 metros de alto Y 14 metros horizontalmente Recomiendo Si van a venir por acá Bajen la cabeza cuando pasen por el canal Fue creada como en 1640 Si más no me equivoco O sea que si se fundó hace 500 años En 1500 y pico Ya los muchachos de 1600 ya estaban buscando la manera de modernizar la ciudad Hey Jordi Pero tú te imaginas que alguien se haya metido a bañarse aquí ¿Por qué quiso? Yo no había visto piscina Es más, nada más había visto puros ríos y lagos Sinceramente yo hubiera sido uno de los rebeldes que me hubiera tirado aquí ¿Cómo se? Tú te imaginas La gente estuviera bebiendo nuestra agua Y se hubieran enamorado Pocos entenderán ese dato Este es un dato que les voy a recomendar De mí para ustedes Porque los quiero mucho Si ustedes van a venir para acá Por favor vengan un poco más temprano 9 y media, 10 y media Porque si vienen como nosotros que vinimos a las 1 de la tarde Y ya se nos está consumiendo el tiempo Para las 3 y media sacaba Los últimos transportes Ajá, sacaba los últimos transportes Para ir hasta allá Que vamos a vivir lo que vivieron los pelados Cuando venían a visitar Panamá Caminar todo eso Y cuidado Nos toca caminar 5 días Como los muchachos Esto no va a hacer nada Esto es lo que vamos a caminar No es nada Lo que ellos caminaban antes Imagínate Ya yo estoy sudando Mira, necesito que hay un comerciante Los tiempos de antes Para que nos venda agua Yo le voy a cambiar el dron Por un agua, bro Ya Fácil Fácil No estoy para más nada Ahora bienvenidos a lo que fue la Casa Terrin Esto fue una de las casas más grandes O si no La más grande de la ciudad de Panamá en la época Esta casa ocupaba una manzana entera Es decir que wow Por lo menos puedo decir que podía tener como Si más no me puedo equivocar Mil metros cuadrados de construcción Y esa era una de las familias más poderosas de esa época Ahora imagínate qué es tener una de esas casas en esos tiempos Mantenerla Cuidarla Los sirvientes que podías tener también Digo yo Lo que me decís es que Esta piedra Las piedras podían aguantar Uff ¿Tú te imaginas jugar fútbol por esta calle que te caigas y bo? No había No había médico alguno que te pudiera cuidar Así que Vamos a creer que en esos tiempos no existía fútbol Porque si no Muchos lesionados Para aclarar Esta era la entrada para la casa de los frailes La gente que hacía las misas allá en la catedral Ellos solo pudieron construir esta casa por el tema de las limosnas Ellos recibían las limosnas cada domingo de misa Y así ellos podían construir poco a poco su casa Al principio fueron casas de madera Nunca fueron casas de piedra Hasta que poco a poco se siguió creciendo la ciudad de Panamá Y seguían llegando más feligreses a las fiestas religiosas Y así ellos pudieron construir una mejor casa Y vivir cómodamente Un dato importante fue ¿Quién fundó Panamá en esos años? Esto es Pedro de Arias Dávila Él vino y colonizó todo lo que era la ciudad de Panamá Él comenzó con Santa María la Antigua de Darién Después llegó a Portobelo Después de ahí llegó a Panamá Lo que es ahora Panamá la Vieja Esta fue la capital de lo que era Castilla de Oro Ahora Castilla de Oro ¿Qué fue? Panamá, Costa Rica y Nicaragua Ahora cabe recalcar un punto muy importante Este Panamá que ustedes ven aquí No fue la primera vez que lo fundaron Es decir, según las historias Se fundaron tres veces Panamá Un lado aquí, un lado allá Y ahora, donde quedó esta ruina Fue la última vez que se fundó Panamá Y ahora ¿El nombre Panamá qué conlleva? Muchos afirman que es el sonido que pasa por las hojas de los árboles Otro dicen que Panamá es un recinto de abundantes mariposas Pero en fin El nombre de Panamá sigue siendo un hermoso misterio Y vamos a seguir descubriendo por qué se llama Panamá Ahora llegamos a la obra arquitectónica más emblemática de Panamá Y les voy a explicar qué es exactamente Como podemos ver Esto era una catedral Aquí es donde se hacían las fiestas religiosas Donde los frailes Donde les enseñamos hace un rato Ellos venían por acá Tenían un camino Que se recorre por allá Y entraban por la puerta que está acá Y así sucesivamente entraban para hacer sus fiestas religiosas Ahora, según como vimos al principio Había un convento de monjas La Merced No sé si las monjas tenían sus misas por allá Y los hombres Así los frailes tenían sus misas por acá Pruebanme decirte que aquí pueden caber máximo Más grande que una misma iglesia de los tiempos de ahora Te puedo decir que esta catedral Tiene un tamaño de 30 metros de altura Algo diferente Algo muy diferente a lo que hemos estado viviendo en esta época Todo era ladrillo, madera, piedra Ahora, un dato importante Aquí hay muchos escritos en estas piedras O sea, varia gente vino y escribió Juan, Eduardo, en 1978 Aquí, B.I.J. Forever, Lalo O sea, si fueron de la época de antes No sé, yo no creo que la gente vino aquí a escribir A una iglesia, a una catedral Así que me imagino que esto fue en los tiempos modernos Aquí más amor Fui pe forever O sea, yo no apoyo lo que es manchar Lo que fue tu historia Vuelvo y repito Si fue en los tiempos de antes Bueno, es historia Pero si viniste a la catedral A declarar tu amor así, hermano Déjame decirte que apuesto que te quemaron Y aquí es una de las entradas antiguas para subir la catedral Ya esto no se puede pasar Tú no te imaginas si eso puede estar un poco débil Ahora, si tú quieres subir Tú puedes subir Puedo decir que son un poco más de cuatro pisos Imagínate subir en esas escaleritas pequeñas Cuatro pisos El que sufra de claustrofobia Lo veía mal en esa época Y después de subir todos estos escalones Ya estamos en la parte final Me imagino que quitaba la campana cuando ya tocaba misa Y la gente Tú la ves caminando Y que hay misa, ¿ves? Aquí tú puedes ver a la gente rica A la gente millonaria Aquí tú puedes ver la vista del lado oeste Antes Ahora Cambió mucho, ¿eh? Antes eran casas pequeñas Casas Y ahora imagínate Edificios, edificios Y más edificios Ahora esta es la vista del lado oeste Antes Ahora Mira, antes Antes no había un puente Que conectaba a la ciudad Antes no había nada de eso Aquí esta es la vista del lado sur Que es puro océano El océano pacífico Aquí están las islas Las que están allá Igual como acá Para informar Qué fue lo que pasó con Panamá La vieja Que se destruyó Que se deterioró Bueno Los ingleses Comandados por un pirata Llamado Henry Morgan Entraron por lo que era El fuerte San Lorenzo En el Caribe Pasó que ellos entraron Y la primera idea Era colonizar Lo que era Panamá De una manera pacífica Es decir Si la gente se rendía A la corona inglesa No iba a pasar nada No iba a aparecer tranquilo Y iba a ser colonizado Por Inglaterra Es decir Que pudo pasar Que si hubieran colonizado bien Ahorita mismo No estuviéramos hablando español No estuviéramos hablando inglés Que llegaron Entraron por el fuerte San Lorenzo Con más de 2000 hombres armados Y aquí ya no había mucha gente Es decir Soldados Para cuidar un ataque ¿Por qué? Porque Francisco Pizarro Fue al Perú Se llevó a 13 soldados consigo Que lo apoyaron en esa idea Porque siempre decían Que se querían mantener en Panamá Para estar tranquilos Para vivir una vida tranquila Porque aquí ya estaban cómodos Pero cuando se enteraron Que en el Perú Había más de 50 toneladas de oro Gracias a los Incas ¿Qué hicieron? Que fueron de una vez al Perú Mucha gente Mucha gente emigró de Panamá al Perú Solo para comercializar el oro Y Panamá solo quedó Como una ruta de paso Es decir La gente llegaba Se quedaba Mandaba su oro Por el camino de cruces Hasta Portobelo Y después de Portobelo Cogían para España Ahora Cuando llegó Henry Morgan Que era el pirata Llegó Atacó el fuerte San Lorenzo No pudieron aguantarlo Después pasó el camino de cruces Hasta llegar a Panamá Al paso que ellos Entraban por un sector Henry Morgan Entraban por acá Los españoles No pudieron controlar Era nada más 600 hombres de defensa Españoles aquí Para cuidar la ciudad de Panamá Si son 2000 Contra 600 Y déjame decirte Que la corona inglesa Les puso las mejores armas O sea Vamos a ser sinceros No pudieron aguantar Cuando llegó aquí Henry Morgan se enteró Que había oro Guardado Aprovechó y saqueó Todo el oro De la ciudad de Panamá Pero como son piratas Nunca fue pacífica Comenzó a matar Hubo una vez Que le cortó las orejas A uno Le cortó los brazos A otro Y después Lo acribilló Con una lanza Para finiquitar Y ya cuando acabó todo Henry Morgan Quemó la ciudad de Panamá Había un lugar aquí Llamado del polvorín ¿Y qué es el polvorín? Donde estaban las municiones Donde estaban Las pólvoras ¿Y qué él pidió? Prendan fuego a eso Y se prendió todo Lo que era la ciudad de Panamá Claramente Acuérdense que Panamá Era mucho más Boscoso Que esta época Así que lo que pasa Fue lo siguiente Se quemó todo Y no hubo más Panamá Y la gente triste Ya no querían fundar De nuevo Panamá O tratar de crear De nuevo otro Panamá Sino quisieron mudarla A lo que hoy es Cascantivo Que próximamente Voy a hacer otro video Para que conozcan Cascantivo Así que espero Que les haya gustado El video familia En verdad Ha sido un grato honor Llevarlos a ustedes A conocer lo que es Mi cultura panameña Y déjame decirte Un punto importante A nosotros Todos los panameños Todos los panameños Déjame decirte Nos pusieron a dibujar Esta catedral Y muchos no saben Si era una catedral Si era un edificio Donde la gente vivía Y me llena de orgullo Ser uno de los primeros O una de las personas Que está tratando De llevar nuestra cultura Panameña al extranjero Para que más gente Pueda venir Y disfrutar de nuestra cultura Así que familia Si te gustó el video Dale like Suscríbete Dale a la campanita Para que vean más videos Porque vamos a estar Yendo a donde ustedes Nos digan Donde ustedes nos digan Vamos a estar yendo Para conocer nuestro Panamá Y enseñarle a ustedes Gran variedad de cosas Así que familia Un abrazo Y nos vemos pronto Eso no va a ser el final Van a ver Todo geográficamente Así que vamos ¡Suscríbete al canal!